El más de millón y medio de documentos que agentes de la UDEV, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, ha recopilado en un año de investigación, ha derivado en un informe de 300 folios que ya está en manos del juzgado. Se investiga si, como apuntan algunos de esos documentos, existió connivencia entre la parte de la Administración Regional y la constructora ACS, incluso antes de iniciarse las obras. También quieren aclarar la participación de la empresa y de Florentino Pérez en el proyecto. El juzgado aún tiene que resolver la demanda de ACS al Ejecutivo murciano y por el que reclama 600 millones de euros, dinero que presuntamente la Administración se comprometió a asumir durante 25 años de explotación de la planta, independientemente de si funcionaba o no. El caso ya ha pasado por sede parlamentaria. En la Comisión de Investigación, el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel negó que las arcas públicas tengan que hacer frente a esa cantidad. De los 600 millones de euros. Se acabó. No lo digo yo, lo dice el que está dispuesto a vender. Las cosas valen lo que uno está dispuesto a cobrar y sobre todo lo que el otro está dispuesto a pagar. Nada de 600 millones. Se acabó el bulo. No hay entrado ni hay 600 millones de euros. Hoy hemos visto al expresidente con el actual jefe del Ejecutivo. López Miras ha pedido dejar trabajar la justicia en todo este asunto. Dejar que la justicia hable, que la justicia de sus pasos lo antes posible y que hable. Y por lo tanto no voy a opinar sobre este tema. Lo que quiero es que la justicia dé toda la celeridad a este proceso, que resuelva este asunto lo antes posible y que se esclarezca cualquier cosa. De momento, el caso La Sal mantiene imputados al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y a otros miembros del Partido Popular.